No, no, jamás, yo creo que es algo muy íntimo y lo entiendo perfectamente y le deseo a lo mejor, me parece que es una mujer encantadora, una mujer que ha pasado por muchas cosas, que tiene muchas experiencias de vida y creo que va a ser una gran madre, de él estoy segura. ¿Por qué tomas de salud? Porque dicen que tengo un poco coquita, la semana te empiezas, ¿qué es lo? Es otra imaginación, traes zapatillas de brazo. Ah, no, exacto, es que traes zapatillas de brazo. Tengo zapatillas, no, ¿sabes qué? Fíjate que después de la prótesis de rodilla mi marido me dice mucho, porque yo sentía que me había quedado la pierna alta, dije me dejó una pierna más larga, me dijo no, ahora estás pisando como debes de pisar, te malacostumbras a mal caminar. Entonces ahora estoy tratando como de pisar normal y de repente pues se me va y empiezo a hacer choncheras, pero no, no, pero me dice Elías, camina bien, pues si ya tienes las rodillas. Le digo, pues estoy caminando bien, me dijo, no, estás como así, le digo, ay, maldita sea, pero ahora te voy a decir una cosa, los cincuentas me están todo, ay, pesando mucho, si no es una es otra, mi amor, si no es una es otra. El doctor, hoy tenía que ir con el ortopedista, bueno, no te digo, ahora la memoria. La verdad es que estamos para alcanzar los sueños, es bien dicha esa frase. ¿Qué opinas de artistas como Lidia Collins que está aquí a un lado, o Erika Winfield que han sacado sencillos musicales? No opino, no, no seas asesino, o sea, no, 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 por favor no me hagas eso. ¿Tú sabes que no? Ay, no seas payaso. Ay, señora, siéntese. ¿Te invito chiquis a la auditoria? No, 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 ella sabe, es una mujer muy prudente, es una mujer muy inteligente, ella sabe que yo no comparto el estilo musical, ¿sabes? Entonces, tampoco voy a ir, porque ella me invitó, quiero ir a disfrutarla y quiero comprar mi boleto, y el día que yo pueda comprar mi boleto para ir a disfrutarla, será un placer, porque, digo, tanto admiré a su madre, y ella está cantando ahora muy, muy bien. No, 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 pásele, pásele, se las dejo, se las dejo para que no se les vaya. Si chiquis, lo que chiquis diga, chiquis manda, es así. Gracias.